El límite con San Isidro. Estamos en vivo. Gastón Requelme con nosotros. Bienvenido, Doc. ¿Qué tal? Buenas noches. Mariano Marilina. Buenas noches a la gente que está del otro lado. Primero lo felicito por el premio. Igualmente. A la gente que está en el control también. Es suyo también. Es más suyo que nuestro. Es un pequeño granito de arena el mío. Ahí está. Lo felicito a ustedes. La idea de hoy, de la columna legal de hoy, es hablar de algo que ya viene desde la semana pasada con el tema del conflicto armado en la República Árabe de Siria y qué va a pasar fundamentalmente con Argentina. Tenemos un montón de noticias, en especial la última que dio Aníbal Fernández, respecto a que se encuentra una puerta abierta a todos los refugiados en lo que es en la República Argentina y esto es una política que si bien se está implementando ahora, viene de hace muchos años atrás, es una política ya tradicional en Argentina abrirle las puertas a inmigrantes. Ya tenemos como una obligación moral. Y además existencial. Nosotros somos un país inmigrante. Nosotros nos hemos hecho y hemos encontrado nuestra identidad en la Argentina gracias a la inmigración de muchísimos de nuestros abuelos y bisabuelos. Exactamente. Todos tenemos a alguno y si no, algún amigo cercano que tiene algún familiar europeo seguramente. Y bueno, el conflicto y el debate o quizá la curiosidad de mucha gente es qué va a pasar con esta gente, ¿no? ¿Quiénes van a poder ingresar y qué va a pasar una vez que ingresen acá? Porque también tenemos otra noticia con respecto a una encuesta que es bastante interesante, que Argentina se encuentra en el tercer puesto en el pensamiento social de que piensa que cualquier extranjero le va a robar el trabajo. Es muy, escúchenlo, porque nos ensalzamos, nos inflamos el pecho muchas veces hablando de qué pasa en Europa, los países que no dejan ingresar a los inmigrantes después de las fotos terribles que hemos visto y las imágenes obviamente los últimos días. Y después en las encuestas, y nosotros lo vimos mucho en la zona norte, cada vez que hay que erradicar un barrio carenciado, cada vez que hay que tratar de sacar gente de una villa porque no pueden vivir hacinados y encontrarle un nuevo lugar, todo el mundo dice, qué bárbaro, hay que hacerlo, el Estado debería estar. Ahora, cuando ese terreno que consigue el Estado está en la esquina de casa para reubicar a muchas personas que viven en una villa, no los queremos. No los queremos cerca de nuestra casa. Entonces, ¿cómo es el doble juego? ¿Estamos de acuerdo con que se erradiquen las villas? ¿O no queremos también a esa gente cuando hay que encontrarles un lugar para que vivan mejor no tenerlos cerca de casa? Hay que tratar con esto ser más coherente. Y lo que dice el doctor, que lo que va a explicar ahora es una encuesta que llamó mucho la atención en el día de hoy, es que muchos argentinos, muchos argentinos, no quieren que vengan inmigrantes porque tienen miedo a perder el trabajo. De hecho, incluso existe también quizás una discriminación, una xenofobia con respecto a inmigrantes que sean de países libítrofes como pueden ser Paraguay, Bolivia y Perú y no con respecto a europeos. No se da tanto esa xenofobia con respecto a inmigrantes europeos. Porque no vienen en masa. Bueno, no sé por qué es, pero bueno, es una condición social. Que la queríamos comentar por una noticia que salió hoy, que es el disparador para tratar el tema y concretamente qué pasa con el tema de los refugiados sirios para el ingreso en el país. ¿Se supone que ahora hay un visado tipo humanitario que va a estar, que continúa? Exactamente. Lo que hay es un programa de visado humanitario dispuesto por la Dirección Nacional de Migraciones que cualquier sirio que esté en conflicto o necesite refugio se va a poder acercar a algún consulado argentino en los países limítrofes del conflicto. En el caso de que no los haya, se va a poder acercar a la Cruz Roja y solicitar el ingreso a Argentina. Este programa de visado humanitario lo que propone es que otorgarle una residencia temporaria a las personas que ingresen como refugiados por dos años, prorrogable incluso por un año más, hasta tres años. Y cuando finalicen estos tres años de residencia temporaria van a poder pedir una residencia permanente. O sea, se van a poder quedar en el país. Y esto genera, por supuesto, dudas con respecto a estas personas van a tener los mismos derechos laborales que los argentinos que trabajan acá en el país, porque en estos tres años que van a estar, seguramente van a tener que trabajar. Van a recibir planes sociales, es otra duda también. Bueno, aclarar primero que con respecto a derechos laborales, cualquier residente, ya sea temporario o que tenga una residencia precaria, tiene los mismos derechos laborales y se le puede dar de alta a NAFIP igual que a cualquier trabajador. Es que está muy bien, a ver, lo que digo es, tampoco nos vayamos a otro lado. Está bárbaro que cuando hay inmigrantes que entran a cualquier lugar, a cualquier país, se adecúen, se adapten a las leyes de ese país. Está bárbaro. Hay que exigir lo que nos exigen a nosotros, que es trabajar, ayudarlos, subsidiarlos. Hay un problema muy grave, por ejemplo, en Uruguay, donde ya fueron sirios y les dieron una plata, que eran como 1.500 dólares por mes, y los propios sirios, ahora que pueden volver a Europa y a otros lugares quizás más evolucionados, como por ejemplo Alemania o el mismo Austria, quieren volverse a su país. Que hay un conflicto, inclusive, que están acampando en estos momentos en la plaza de Montevideo, en la plaza más importante de Montevideo, en frente de lo que es el Palacio Gubernamental de Uruguay. Lo que digo es lo de siempre. Hay que tratar de dar una mano a los que quieren venir, tratar de que en la Argentina se sienten lo más cómodos posible y también, obviamente, que puedan y que tengan la posibilidad, y que deben hacerlo, de trabajar y autosustentarse e instalarse, como hicieron nuestros abuelos. ¿Pero van a trabajar o van a tener planes? Van a trabajar, no se habla todavía de planes sociales, pero esto es lo que genera a veces muchas dudas por parte de la gente, incluso genera un debate con respecto a si van a tener planes sociales o no. Si tenemos que tomar algún antecedente, tenemos extranjeros que tienen planes sociales, de hecho, en muchas villas de emergencia tenemos extranjeros, de hecho, de los países limítrofes de acá de Argentina, donde gozan de determinados planes sociales. En el caso de los residentes sirios, no veo por qué hagan diferencia y pueden llegar a tener en un futuro planes sociales. Hoy por hoy lo que se habla es de una residencia temporaria con la posibilidad de tener residencia permanente y quedarse en el país, ¿no? Esto es importante saberlo porque mucha gente tiene dudas o se escuchó, se abrieron las puertas y no se sabe bien a qué se abrieron las puertas. Se abrieron las puertas justamente a que puedan estar dos años, prorrogarlo un año más y con la posibilidad de quedarse en el país. Para los que tengan miedo, a ver, digo, algún descabellado, cada uno puede opinar como quiera, y acá obviamente si hay algo que tenemos que hacer es tratar de entender diferentes posiciones, aunque uno no las comparta. Nosotros decimos, y la encuesta marcaba que la mayoría, creo que era el 50 y pico, ¿no, Doc? 56. 56% de los argentinos no querían que vengan inmigrantes. Yo estoy obviamente en desacuerdo con eso, pero lo que hay que marcar en esto es que el país en la Argentina debe dar, como en cualquier momento, un ejemplo humanitario, que es lo que pedimos nosotros cada vez que nosotros tenemos un problema. Decir, che, ¿cómo no podemos dar una mano entre nosotros? Y somos de la misma especie, aunque no nos guste, somos de la misma especie. Pero más allá de eso, no tengan temor que va a haber una invasión de inmigrantes sirios, porque no van a venir, queda muy lejos. Y sobre todo ahora que afortunadamente poquitas puertas empezaron a abrir en Europa. Pero había una pregunta importante, ¿no? ¿Cuánta gente puede venir, no? Claro, ¿cuánta gente es sin límite, es ilimitado las puertas que han abierto en otros países? Sí, se abrieron, se habló de cupos, incluso en Argentina no se habla de cupos, se habla que se le va a dar la posibilidad a todos. Veremos qué pasa con esto. Esto es un proyecto que está desde el año pasado, que va a vencer ahora el 21 de octubre y se va a prorrogar. Y es probable que si se ven sobrepasados en cupo, tome alguna medida la Dirección Nacional de Migraciones, pero por lo pronto no se habla de un cupo exacto, así que está bien. Bueno, bienvenidos para todos, entonces. Total, para todos y todas, más que nunca. Bueno, muy bien, documentan todo. Muchas gracias, doctor, por la información actual. Tengo muchos mensajitos, es uno de...